¿Qué es la Iglesia de las Acacias? Hablar de la historia de la Iglesia de las Acacias no es tan fácil, pero yo como parte de la historia de la Iglesia de las Acacias en los años que estuve allí, llegué a la Iglesia trabajando con un grupo en una iglesia que habíamos establecido en el barrio La Quinta, el cementerio. Y con el hermano Luis Ascanio, que estaba en Procela, comenzamos a trabajar allí. La Iglesia nos brindaba el apoyo, empezamos a asistir a las vigilias, nos gustó, y con el tiempo decidimos convertir esa Iglesia, ese campo blanco, en un núcleo celular. Y entro a trabajar allí con Luis, posteriormente me llama el hermano Miguel Ángel López, entro a Procela a trabajar, luego fui coordinador de todo el sector Santa Rosalía allí, y cuando nos mandan a hacer la historia de Santa Rosalía, del Procela, me di cuenta que el pastor Samuel siempre tuvo la inquietud, la tiene todavía, de saber de las familias de la Iglesia. Y es cuando el gira instrucción en el Caracazo que se reúnan las personas en hogares y nace lo que es el programa celular. Yo estuve trabajando mucho tiempo allí, y en el 2010 yo pensaba que ya mi tiempo había llegado a las iglesias, a las acacias, porque tengo un ministerio aparte y creía que lo había descuidado. Y el Samuel me llama y me piden para que unificara visitación pastoral con seguimiento no creyente. Eso fue el 2010. Y el pastor, conociendo las necesidades que había, gira instrucciones para que nosotros comenzáramos a visitar personas, se comienzan a distribuir listados de los miembros de la Iglesia y comenzamos a depurar, a depurar, a depurar. Y doy gracias a Dios por el equipo de personas que están en la Iglesia de las Acacias, que me ayudaron en la planificación, me asesoraron en cosas que no sabía, porque somos una familia. Somos una familia. Y el concepto de familia de la Acacias, el pastor Samuel para mí fue el padre que me ayudó a restaurarme cuando llegué allí con heridas. Los hermanos, el equipo de la mesa, nosotros le llamaban que al entonces el equipo pastoral o mesa de trabajo. Y allí yo conseguí una familia también que me ayudó. Siempre me consideré la persona, de la parte de la mesa, la más pequeña. Pero me sentí fuerte porque había hombres y mujeres profesionales que siempre me tendieron una mano, me ayudaron como familia. Y de esa manera la Iglesia me ayudó a crecer, a crecer, a crecer. Y en visitas pastorales, mira, la historia me enseñó que la gente crece y el pastor está preocupado en que crezcamos y el pastor está interesado en que nosotros nos desarrollemos. Y de esa manera yo puedo decir que parte de la historia de la Iglesia de las Acacias consiste en ser familia, consiste en que nosotros nos podamos ayudar. Y estuve en la Iglesia coordinando programas de ayuda social como el Santa Rosalía Te Amo, que nos enseñó a nosotros a penetrar en lugares para que la Iglesia pudiera llegar a esos sitios. Y como historia de la Iglesia, yo recuerdo en una ocasión que el pastor dijo lo siguiente, vamos a aguantar los eventos que estamos trayendo mucha gente de la calle, de otros países, estamos invirtiendo mucho en estos programas. Vamos a invertir en las necesidades de la familia de la Iglesia de las Acacias. Y eso a mí me marcó bastante. Y esa es parte de nuestra historia, que la Iglesia dio un giro y comenzó a abocarse a lo que es la sociedad, a nuestra Jerusalén. Entonces, de esa manera puedo decir, hermanos, que verdaderamente estamos en una Iglesia que es una Iglesia de familia, una Iglesia de conquista, una Iglesia que se va creciendo y se esté enfocando en su aniversario. Y para estos años venideros yo pido a Dios y auguro muchas bendiciones para la Iglesia de las Acacias y deseo que el área de visitación pastoral, el corazón de los hermanos sea de más unidad, de mayor comprensión, ayuda, para que nosotros como Iglesia seamos fuertes, un tronco fuerte, para que las estacas que la Iglesia decide también en su historia. Oigan bien, en su historia la Iglesia decide entonces extenderse hacia afuera y surge lo que es las estacas. Que yo deseo que en los próximos años las estacas se consoliden, se establezcan nuevas iglesias, nuevos ministerios, más ayuda social y que el fuego del Espíritu Santo siempre esté en cada creyente y cada hombre y mujer se eduque, se forme en la Iglesia de las Acacias porque si no hay educación, hermanos queridos, verdaderamente nosotros como creyentes no vamos a conocer ni vamos a conocer de nuestra historia ni la historia de la nación. ¡Feliz aniversario Iglesia de las Acacias!